Hola, ¿qué parece? ¿Se lo va a traer? ¿No te pegas? ¿Se lo va a traer? ¿Se lo va a traer? ¿Se lo va a traer? ¿Ok? ¿Se sos un tolen mío? ¿Es que le acabo que otro? Sí, porque sos un tolen mío Ok, les voy a ir a mi casa para buscar el oso No hago así porque Ya me voy a darle también ¿Sería llenó? Así tú lo quítame No me voy a darle también casa Yo estoy aquí Pero no con ese motor Yo lo voy a llevar para la casa tuya Yo no veo la casa mía allí Esa no ve Quita el dedo Yo me estoy abriendo mi casa Eso cerca Está muy loquito Solo tiene que dar la vuelta para allá Tú ves eso Esa es la casa Míos Yo sé Allá de mi casa ¿Quién no sabe? ¿A quién no sabe? ¿A quién no sabe? ¿De mi casa allí? Esa no importa Yo sé dónde está Casi ya estamos allá ¿Dónde estás? Yo no voy a grabar nada Entonces no te dejo tampoco aquí Estamos terminando Mami ¿Qué fue? Yo creo que voy a quedar tarde Ya llegué ¿Dónde te lo meto? ¿Dónde te lo entro? ¿Aquí adentro? No, eso no es mi casa muchacho Esa es Yo no puedo entrar más Te lo voy a entrar Mi casa es aquello ¿Cuál? Aquello que tú estás viendo aquí al lado ¿Al lado de la... Esta? Ajá Te lo voy a poner atrás Eso lindo Te lo voy a poner aquí Ahí es que vive el lomón todo mío Mira, no Echalo por ahí Ahí El día de tu moto le va a calo Ahora vamos a cogerla Te tienes que buscar un motor No así como es Te tienes que buscar otro motor Te tienes que buscar otro motor que no sea así como es ¿Como el tuyo? No Y mi carro y mi motor ¿Dónde está bien? Entonces yo tengo un carro ahí Ese es mi carro No lo toco Que está cerca de mi casa Pa'lante Pa'lante Ya 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 estamos terminando Tú dirás que eres tú que estás jugando A Cali Brand Ahora tú que estás jugando Ahora vamos con aquel tanqueguero Eh Quítale ese carro a él A él A aquel Jumbo y vas a mí Yo tengo más Todos los Jumbo vas a mí Yo te voy a dar uno para ti ¿Ok? Yo no necesito porque mira ese Y este Cali Lo siento Jumbo ¿A dónde va a irme primero? ¿A dónde nos subimos? ¿Pero de acá? No tengo que irme A ver ¿El qué? A su mí Esos son unos reticos Más Sí Pongo para irme Te voy a poner en el mañazo No lo botes Que tal lo botes Atiende lo que te estoy dando No Pongo allí Sí Ya vi el tanque Sí Ya no sé Sí Vamos Cuando me montes Te lo doy Pero échate para allá Oh Ya Cuando me montes Te lo doy ¿Todo Todos los carros Están en el balance mí O te Tengo que mover Estás sola A gente ¿Todo Chamo? Estás tranquilo Estos pies Tú te lo lavas O mira Porque a mí me duele Suéltame el band Y tú te pones para allá Te van a matar Te tuviste Te tuviste Te tuviste Te voy a ver A mí que esos pies me hieren Te pusieron que todos los días vine por lo mismo Esos pies a ti te hieren Y no te viste Bueno, yo te voy a hacer ¿Tú estás en banda? Pítate de ahí ¿Cómo estás bien? Ya, mejor me sacaste La verdad que yo voy a Vámonos Guarda Chip No le de ahí Dale a dónde estaba Ya te amo Tú no le diste Lo que pasó Fue aquí ahora Tú lo pusiste Tamao Entonces, déjame Mientras que De ahí ¿Dónde está? Párate Juega tú Es que yo no quiero jugar con ese tanque de él No te caigas Cuidado Es que la Athletia Es que yo no quiero Entraste con esto Entraste con esto En el espacio ¡Gracias!